Corte informativo Notimex El secretario de Economía, El Defonso Guajardo, aseguró, luego de las primeras pláticas de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que el tratado no se está tambaleando, aunque hay temas difíciles de procesar. El presidente Donald Trump despidió a Steve Bannon como estratega en jefe de la Casa Blanca, en lo que pareció ser el colofón de una de las peores semanas en los ocho meses de su administración. 49 años de historia reúne Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, y en la Biblioteca México se dio cuenta de su tradición informativa con la presentación del libro Periodismo del siglo XXI, Notimex, Ecosistema Digital. La Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por la disidencia, quedó prácticamente disuelta luego de que la Asamblea Constituyente, integrada por políticos leales a Nicolás Maduro, aprobó un decreto con el que asume sus labores legislativas. El próximo 21 de agosto inician clases 25.608.303 estudiantes de educación básica y regresan 1.211.921 docentes a 224.976 planteles escolares del Sistema Educativo Nacional. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, informó que el asteroide Florencia pasará a una distancia de 7.0 millones de kilómetros de la Tierra el próximo 1 de septiembre. A un año de la muerte del escritor y académico Ignacio Padilla, el Instituto Nacional de Bellas Artes recordará al autor con la lectura de algunos de sus cuentos el próximo domingo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.